No juzgue al cansado, no te jactes, porque fue Dios quien te dio todo en tus manos. Él peleó la batalla. Y hoy está cansado, no por Aragán, es porque ella la peleó mucha. Bancale. Si te sentís fuerte, ayúdale al débil. Si te sentís débil, recubra fuerzas, busca ayuda. Tranquilo, nadie te apura. No es pecado estar cansado. Pero reponete y nunca te olvides de ese momento, para que cuando a otro le pase, no le juzgues, sino que tengas empatía y le entiendas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!